Ahora resulta que todo lo que se dijo ayer de Álvaro Prieto que si una cámara lo había grabado saltando encima de un tren y caminar por encima del tren parece que ahora todo es mentira porque ayer en Código 10 confirmaron, aseguraron que nunca estuvo encima del tren. Quédate a ver el vídeo completo porque te lo voy a contar todo. Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dariel Rewin, tu canal de noticias, de sucesos, de realities, de todo. Aquí te intentamos explicar todo para que estés al tanto absolutamente de todo lo que ocurre. Qué casualidad todo, ¿eh? Ayer por la mañana sale una información en el diario El Mundo que lo trataban como exclusiva y es que una cámara de una gasolinera de una estación de servicio habría grabado a Álvaro saltar del puente y caminar por encima del tren. Ahora resulta, ayer por la noche resulta que en Código 10 de 4 aseguran que en ningún momento pasó por encima del tren, en ningún momento llegó a saltar y pasó por encima del tren. Sino que tienen otra exclusiva también, una exclusiva también de estas enormes gigantes, porque son los únicos que lo saben, que en ningún momento pasaría por allí, sino que se metería por dentro del tren, entre vagón y vagón, y llegaría a la parte de arriba. Que ni siquiera llegó a estar arriba, sino que tocó con su mano izquierda, tocó algo en la parte de arriba, se electrocutó y cayó directamente abajo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque todos los medios de comunicación se quieren apuntar tantos con las exclusivas y nos hacen estos giros inesperados de 180 grados que realmente ya no sabes ni a lo que te puedes llegar a creer. Yo ahora mismo pongo en cuarentena tanto lo del diario El Mundo como lo que nos dijo ayer Código 10. Lo pongo en cuarentena, me vais a perdonar, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Vais a ver el vídeo en el que explican cómo murió o acabó su vida Álvaro Prieto. Lo vais a ver ahora enseguida. Antes os voy a pedir que suscribáis al canal, que es muy fácil, sencillo y totalmente gratuito. Tienes que dar al botón que está aquí abajo, que pone suscribirme, pinchas ahí y ya está. Te conviertes en un suscriptor más, en un Darío Lista más, en un pesioso, en una pesiosa del canal. Con lo que yo te lo aconsejo. ¡Suscríbete! ¿Por qué estos giros? ¿Por qué estos giros? Se está pasando también en el caso de Daniel Sancho. Llevamos dos meses con el caso de Daniel Sancho, en el que pasa exactamente lo mismo. Dicen una cosa hoy, mañana dicen otra, un programa dice una cosa, el otro programa dice otra. Al final lo que intentan es apuntarse la audiencia, apuntarse esos tantos de exclusiva y tener ellos la primicia de lo que están contando. Sin llegar a corroborar exactamente lo que les están filtrando. Ayer, por ejemplo, lo pudimos ver en Código 10, en que en una pausa le llegarían un mensaje a ellos, o sea, a Nacho Abad le daría un mensaje en el diciendo ¡No, no, 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 no! En ningún momento subió por encima del tren. ¡Eso es imposible! Y él lo dio por bueno y contó otra versión que ahora vais a poder ver a continuación. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Nosotros nos hacemos eco de todas las noticias porque queremos saber la verdad. Queremos saber la verdad de lo que pasó. Es cierto también que no entendemos, en ningún caso, entendemos el por qué se montaría encima del tren. ¿Qué lógica hay en eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué pensó que montarse en el tren era la mejor solución? Ayer en Código 10 también pudimos ver cómo nos estuvieron explicando que en ningún momento saltó desde el puente porque justamente debajo del puente había un tren que era diésel y delante de ese tren diésel estaba el tren eléctrico que fue en el que encontraron el cuerpo. Con lo que en el diésel nunca se podía ver electrocutado, como no sea que hubiera tocado la catenaria, pero nunca encontraron el cuerpo en el tren diésel, sino lo encontraron en el otro. Lo vais a ver también ahora en el vídeo. Está muy bien explicado esto. Lo vais a poder ver bien, con lo que no se puede entender ni tan siquiera explicar cómo llegó al techo, si dice una cámara, si dicen los de la gasolinera, como dice el mundo, que grabaron a una persona caminando por encima del tren. Con lo que el motivo, realmente, la motivación que tendría Álvaro en montarse encima del tren, pues no tiene explicación por qué lo querría hacer. ¿Por qué? Y además, el tren estaba a dos metros de la estación de Santa Justa. Y además, también se sabe que ha habido gente que también han visto a Álvaro momentos antes. Y además, también en la autopsia dicen que falleció sobre las 11 de la mañana, que fue cuando le entró la electricidad en el cuerpo y acabó con él. Además, ayer también nos dieron datos muy interesantes y muy importantes, que dijeron que le habría entrado, esto fue lo primero que dijeron, le habrían entrado por el estómago la electricidad y le habría salido por la mano izquierda. Luego rectificaron y dijeron que sería por la mano izquierda, por donde le entraría, y le saldría la electricidad por el estómago. ¿Por qué hay esas confusiones? ¿Por qué hay esas confusiones? Tendríamos que esperarnos realmente a que la policía haga un comunicado y nos explique bien bien qué fue lo que pasó después de que lo puedan estudiar y la criminóloga nos pueda decir exactamente cómo ocurrió paso a paso. Ayer, en el vídeo que vais a ver a continuación, también nos dijeron que habían encontrado unas huellas de dactilar de Álvaro entre vagón y vagón, con lo que la manera de poder subir sería colocado de esta manera y subir así, apoyándose, para poder subir en la parte de arriba. Pero bueno, vale, si lo hubiera hecho de esa manera, ¿qué motivación tendría en subir arriba del tren? ¿Qué motivación tendría? Es algo que os vuelvo a decir que a mí, por ejemplo, no me entra en la cabeza. No le encuentro ningún tipo de explicación. Y además, sabiendo que ahí arriba, con la catenaria, se podría llegar a electrocutar, porque esto yo creo que lo sabemos todos, da igual que tengas 16, 18, 35, 50 años, sabes que en la catenaria hay electricidad y te puedes llegar a electrocutar. Vamos a ver el vídeo, no me quiero alargar mucho más, quiero que lo veáis y saquéis también vuestras propias conclusiones al respecto. Vamos a compartir la pantalla. Aquí lo vemos, ¿vale? El vídeo de ayer de Código 10. Estar atentos por lo que, como nos dice Nacho Abad, que ocurrió todo. Señores, seguimos en Código 10. Insisto, es un programa vivo en el que vamos recibiendo datos y les podemos... Esto fue justo al volver de publicidad. Vuelven de publicidad y nos sorprenden con esta exclusiva. Vamos a ofrecer una información de última hora exclusiva que explica cómo pudo acceder Álvaro Prieto al techo del tren. Aquí ya estáis viendo, por ejemplo, que nos están dibujando la pantalla justo que tenemos detrás, que vemos a Nacho Abad. Aquí vemos a Nacho Abad, aquí vemos cómo marcan el puente, aquí vemos uno de los trenes, que es el tren de gasoil, el 599, y aquí vemos el eléctrico, el S449, que es este que está aquí. Vemos que si hubiera saltado desde el puente, hubiera saltado directamente al 599. ¡Ojo! Sabiendo que la catenaria pasa por en medio, pasa por en medio, aunque este tren no utilice la catenaria, la catenaria pasa por en medio del tren, con lo que tendría solamente un metro y medio saltando desde el puente, que tiene unos 3 metros de altura al tren, saltando al tren desde aquí arriba, desde este punto de aquí, tiene 3 metros hasta el techo del tren, tendría que calcular muy bien de no caer encima de la catenaria, ni tan siquiera rozarla, ¿vale? Con lo que saltase desde el puente, yo entiendo de que no sería cierto, no sería cierto. Pero bueno, contemos de que salta y consigue no electrocutarse saltando, porque además la catenaria a tener más de 3.500 voltios, no solamente es tocarla, sino acercarte a ella, ya desprende tanta electricidad que te puede llegar a electrocutar. Pero bueno, digamos de que lo consigue, y va caminando, y desde aquí, desde este punto de aquí, hasta el otro tren que lo vemos aquí, hay una distancia, pues no sé, de 5, 7, 10 metros aproximadamente. ¿Cómo consigue bajarse de este tren y subir a este? Saltar es imposible, no es Superman, pero ¿cómo consigue el poder subir a este tren de aquí? Es raro todo. Es que crea todavía mucha más confusión. Y yo no digo, y yo no digo que lo que dijeron ayer en exclusiva, en Código 10, no sea cierto, podría ser cierto, pero como dicen que hay unas imágenes en las que se le ven saltando de un puente y caminando por encima del tren, pues me hace realmente dudar absolutamente de todo. Y luego, en este tren, el eléctrico, según ayer nos contaron los del Código 10, en ningún momento llegó a subir arriba, en ningún momento llegó a subir encima del techo, sino que al levantar la mano y tocar el techo se electrocutó. Ahora sí, perdonad, os voy a poner el vídeo para que lo veáis. Está demostrado científicamente que pudo acceder al techo del tren y les vamos a explicar cómo. Miren, tren 599, tren diésel, puente, ha quedado confirmadísimo, no salta desde el puente al 559, porque este es el tren diésel y el importante, donde aparece el cuerpo, es el 449. Señores, entra, sube exactamente, cuando me pego a la pantalla no lo veo muy bien, sube exactamente por el hueco entre coches. No sé si este es el hueco entre coches en la puerta. Un poquito más adelante, aquí está el hueco entre coches, aquí está el hueco entre coches. Sube por el hueco entre coches. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué podemos afirmar tajantemente que la información que recibimos es que sube por aquí? Ojo lo que va a decir ahora. Porque interviene policía científica. ¿Y qué hace policía científica? Utiliza polvos para revelar huellas en los laterales entre coches, en la parte interna, en la cara interna de los entre coches. Han encontrado huellas de manos ascendentes, las de Álvaro Prieto. Las huellas de Álvaro Prieto están en este hueco de forma ascendente. Vean. Ahí podéis ver por dónde presuntamente intentaría acceder, aquí lo podéis ver, por dónde intentó acceder, aquí, al techo del tren. Pero vuelvo a repetir, ¿qué motivación tendría para subir al techo del tren? El tren en directo. Este es el tren. ¿Ven este hueco? Bueno, pues, él se colocó aquí y fue ascendiendo con las manos y la policía ha conseguido desvelar ese dato. Por tanto, ya tenemos la clave. Recordemos que ese espacio que estáis viendo tiene solamente 50 centímetros. Es medio metro, con lo que tuvo que estar en una posición, pues, ya os podéis imaginar, puesto así, con las manos aquí, con las piernas apoyando la otra parte y empujándose para subir, ¿eh? De cómo subió al techo del tren y, por tanto, pudo caminar por el techo. Y más datos que también vamos conociendo es que, según estas informaciones, cuando sube al techo es cuando toca algo que le da esa descarga y vuelve a caer dentro de esa unión entre vagones. Por lo cual, ningún momento estuvo caminando por encima del tren, tal y como dijo ayer el diario El Mundo en exclusiva, de que había una gasolinera, una estación de servicio que habría grabado a Álvaro saltando y caminando por encima del tren. Porque los drones que sobrevolaron la zona los días anteriores a encontrar el cuerpo volaron precisamente por allí y no vieron el cuerpo. Es decir, que ya estaba introducido el cuerpo desde el principio, desde que cae electrocutado a esa zona entre los dos vagones. Es decir, cuando el delegado del gobierno don Pedro Fernández esta mañana en Canal Subradio asegura. También lo del delegado del gobierno de Andalucía tiene narices que asegure algo que luego la policía con los drones en ningún momento vio. que se produce la descarga y viene a sugerir que queda el cuerpo encima del tren y que con el movimiento del tren cae y aparece no ha dicho la verdad. No ha dicho la verdad. Al sugerir eso no ha dicho la verdad. Pero también les aportamos más datos que para Julia Forense es la descarga entra por la mano izquierda y se supone que sale por el abdomen. Esto es lo que... Con lo que en ese momento llegaría a intentar trepar, pondría la mano así y ahí es donde le entraría toda la electricidad, algo tocaría y le saldría por el abdomen. Saldría por aquí. Lo que apunta la autopsia. Básicamente... Es una información... Vamos, el resultado es exactamente el mismo. Es decir, la energía, la corriente eléctrica tiene que haber pasado por un sitio. Lo hemos comentado en otras mesas. Eso es un hecho totalmente cierto, comprobable y contrastable en la autopsia. nos están diciendo que ha sido diferente, es decir, que en vez de entrar por el abdomen que también era compatible con los movimientos que pudo tener Álvaro sobre este vehículo, sobre este tren, pero parece ser que no, que es todo lo contrario, que es un gesto más instintivo agarrarse, tocar o incluso que tropezara y tocara. La hipótesis más bactilia ahora mismo es esa. Va entre los dos vagones e intenta subir, cuando llega al final toca algo que le da esa descarga y vuelve a bajar y cae desplomado ya electrocutado abajo. Bien, pues ya lo habéis podido ver. O sea, es muy extraño todo, absolutamente todo. O sea, ¿a quién te crees? ¿Te crees al mundo que sacó en exclusiva de que habían encontrado unas imágenes en las que se le vería saltando y a posterior caminar por encima del tren cuando luego se está sabiendo de que el tren que estaba justo debajo del puente no era el eléctrico era el diésel y luego cómo accede para caminar por encima del tren y luego la noticia por la tarde está de que en ningún momento en ningún momento habría estado encima del tren. Pero, quitándonos de todo esto, quitándonos de todo esto, de saber exactamente cómo llegó o cómo intentaría subir al tren, lo que más me llama la atención era lo que os decía, ¿qué motivación tendría para subir encima de un tren? ¿Qué motivación? Si lo que él quería era irse para Córdoba, ¿qué motivación tendría? No lo sé. No tengo ni idea y me imagino que tendremos que esperar a que la policía haga ese informe y lo haga haga un comunicado informando absolutamente de cómo sucedió todo. Porque, os digo la verdad, no deja de ser muy extraño y muy curioso. Y luego, que era lo que os decía al principio, ¿por qué? ¿Por qué? La prensa, los medios de comunicación están en una batalla, igual que ha pasado con el caso de Daniel Sancho, en una batalla entre ellos para saber a ver quién la dice más gorda, a ver quién saca la noticia más importante y a ver quién es el que sabe más de todo este asunto. No deja de ser un poquito repugnante ver eso. No deja de ser un poquito repugnante. Os quería enseñar luego, en otro vídeo, os enseñaré las incógnitas de la muerte de Álvaro Prieto. Con lo que espero y deseo que no os lo perdáis, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis, si todavía no lo estáis, que me dejéis un like enorme en el vídeo, que lo compartáis por vueltas redes sociales y que os quiero leer, quiero saber exactamente qué es lo que opináis de todo esto. Para eso tenéis aquí abajo la cajita de comentarios para que me digáis todo lo que opinéis, con respeto, sobre todo con muchísimo respeto. Pero, ¿qué os parece? Que hay una batalla entre los medios de comunicación para ver quién es el que tiene la mejor exclusiva y a ver quién es el que la dice más gorda y a ver quién... Aquí abajo, en los comentarios. ¿Pensáis que es alto del puente o pensáis en la versión que están diciendo Nacho Abad que dijo ayer Código 10? Que intentaría trepar entre los huecos de los vagones. ¿Vale? Os voy a leer, quiero saber qué pensáis. Poquita cosa más, que nos vemos dentro de un ratito en otro vídeo, que venimos cargados de información. Besitos para todos y para todas, si os quiere. Chao.